Fortnite Battle Royale Videojuego que salió a la luz el 26 de septiembre del 2017 Desde ese día hasta la actualidad han pasado unos 800 días ¿Cuántos días han pasado desde el 17 de septiembre del 2017 hasta hoy? 1026 días En donde les aseguro que hemos jugado casi todos los días Por ende, con el paso del tiempo es normal que tienda a aburrirnos el juego Que pierda su color y claro, que sea nostálgico en aquel tiempo donde nosotros éramos unos mancos de mierda Algo que me pasa a mi en lo personal es que hay veces donde me aburre por completo Pero lo sigo jugando Pues en este video te voy a mostrar 5 tips para poder desaburrirse del Fortnite Primero que nada, ¿Cómo vamos a saber si realmente estamos aburridos de Fortnite? Tengo una lista de cosas y es que tú llegas a tener mínimo 3 de estas Es normal que te llegue a aburrir el Fortnite Así que vamos con el número 1 El limón te cala Con el número 2 Pierdes el gusto a la comida Con el número 3 Ya no te interesa el pase de batalla 4 Tu cantidad de pavos y skins ya no es la más importante para ti 5 Te vuelves un poco tóxico Así que bueno chicos, este fue un previo examen para poder determinar si realmente tienes el Fortnite te aburre virus 19 Pero bueno amigos, vamos a empezar con un lugar El tip número 1 que les traigo es de que nunca caigas en el mismo lugar que siempre eliges Expertos han determinado que 9 de cada 10 güeyes tienen 3 lugares favoritos para caer Como tip número 2 que te traigo en este hermoso video es que el mismo tipo de outfit te va a aburrir Me he dado cuenta que muchos de ustedes utilizan la misma skin para poder bautizarlos o para poder identificarlos en las personalizadas Pero es que realmente hay gente que utiliza la misma skin por siempre Ninja Esto genera que nos aburra de manera indirecta la calidad visual del videojuego Y bueno, una pequeña recomendación que les doy es que todo su locker lo pongan completamente aleatorio Para así nosotros indirectamente estar viendo distintos objetos los cuales van a estarse mostrando en nuestra pantalla Aunque no crean, esto realmente nos va a quitar un poco lo aburrido Como tip número 3 te traigo juega con amigos ¿Qué? ¿No tienes amigo? Es que sí entendí la referencia Gracias Gamer Crack también por el host No te creas Mira güey, yo hago privadas todos los fines de semana y a veces entre semana Por Twitch Así que si no me sigues aquí te va a estar apareciendo en pantalla para que te pases por ahí Es de ley que harás varios amigos y podrás jugar con ellos Pasarás un buen rato y nos vamos a divertir juntos Bueno, el punto de este tip es que juegues en escuadrón para poder tener más risas dentro del juego Disfrutar las muertes o incluso las win que te puedas hacer junto a ellos Y lo mejor de todo es que pueden jugar modo arena y más adelante entrar a nivel competitivo Que es por cierto aquí donde entramos en el tip número 4 Entra a torneos En muchos videos y streams de creadores de contenido pequeños Se dedican a realizar torneos de manera gratuita Donde el ganador se lleva gestos, bailes, pases de batalla o incluso a su hermano Con esto tú podrás concentrarte un poco más en tu nivel Echarle un poco más de ganas, aumentar tu nivel competitivo y practicar el modo creativo De esta manera tú podrás tener un buen objetivo para estar practicando al Fortnite Como tip número 5 ya al final y es supongo que uno de los más importantes Es que juegues partidas personalizadas Este es mi favorito debido a que realmente quita lo aburrido Regularmente en este tipo de partidas hacen scrims Que se refiere a cuando ellos te dicen cierta zona cuando esté en el mapa Y es cuando nosotros vamos a empezar a darnos en la mano Los outfits los cuales tú tienes que llevar tu mejor conjunto de skin, pico, mochila Y bueno pues obviamente gana el más bonito Está escondita y el de puntería Hay otros más que por cierto te invito a que te pases por Twitch Porque ahí hacemos todo este tipo de minijuegos Y bueno chicos eso ha sido todo de mi parte Espero les haya gustado, que les hayan servido estos tips Que espero que le vayan a quitar lo aburrido a ese Fortnite Por si es que lo tienen No olviden suscribirse, dejar su like a este hermoso video Y utilizar mi código en la tienda del Fortnite Así que chicos nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!